Hola, hola, decoamigos. Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre homesteading, el arte de decorar una casa para venderla o arrendarla. ¿Cómo están, Rodrigo? ¿Muy bien y usted, Don Aldo? No tan bien. Sí. Bueno, muchos ya supimos dentro de las historias de Instagram qué es lo que te pasó. Sí. Cuéntanos un poco cómo te sientes ahora. Ahora estás más descansado. Ya estoy mejor, pero me pasó que el día jueves pasado en la mañana íbamos saliendo camino a la cabaña y salimos temprano. Incluso pasaste a Timbarongo. Sí, pasé a Timbarongo, estamos haciendo una historia y de repente cuando estaba en Molina, estábamos comprando y de repente nos llama una vecina y nos cuentan que se habían metido a robar a nuestra casa. ¡Qué lata! No, fue súper heavy como entrar y, o sea que, primero estar tan lejos y enterarnos del tema, la incertidumbre también, pensar que alguien, como que alguien estuvo ahí revisando otras cosas, fue súper desagradable todo. Claro. En realidad se siente súper, como una violación. Sí, es como vulnerable. Es como que alguien se entra a tu casa, revise tus cosas, no sé, tiraron todas las cosas. Más allá de las cosas que se perdieron, es como el sentir que alguien que llegó y entró en nuestra casa y revisó todas nuestras cosas, es súper pesado. Sí, fue una lata, es una lata, yo sufrió una vez un robo en una casa y también fue como que te entraban a, como que no te sentís seguro después. A mí lo que me da rabia es ver que esto es tan común, como que tú lees con la gente, es como que a todo el mundo le han entrado a robar a su casa. Es como que, no sé cuál es la estadística, pero es como que de verdad, he hablado con mucha gente y a todo el mundo han robado. De hecho, en el barrio donde yo vivo, era como que, en la calle donde yo vivo, éramos los únicos que no habían entrado a robar. Los únicos que no les habían entrado a robar. Sí. Wow. Entonces, es heavy como que estamos viviendo así. ¿Pero qué podía hacer para evitarlo ahora? Pues ya, hoy en día... Porque igual de todas maneras pasa esto, pero uno para poder volver a tener confianza, porque al final la confianza de tu casa se te pierde. O sea, sientes que estar dentro de tu casa ni siquiera es tan seguro como tú creías. Sí. Pucha, yo en este minuto no tengo ningún escenario positivo que decirte. Así que yo creo que más adelante vamos a hablar nuevamente sobre el tema. Sí, porque de todas maneras igual hay harta gente que te ha apoyado y que te ha dicho a otras cosas. No, fue rico ver como el cariño de mucha gente. Como que yo igual dudé en compartirlo, pero en realidad sentía como que necesitaba esto, sacarlo. Y de verdad me ayudó mucho. Me ayudó como ver el cariño de toda la gente, tanta preocupación. Creo que igual fue rico eso, pero fue heavy. ¿Pero qué hiciste después? Bueno, finalmente arreglamos las cosas que había que arreglar para cerrar la casa nuevamente y nos fuimos igual a la cabaña. Para poder obviamente... Sí, como para cambiar el switch y poder como que no amargarnos ahí el fin de semana. Sí, porque al final es como, bueno, muy buen. Sí, hay que seguir adelante nomás. Sí, exacto. Pero yo creo que todavía estamos ahí como... Yo estoy mejor, pero no se me va a olvidar. No se me va a olvidar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana es imposible. Claro, es un proceso. Sí. Y usted, don Rodrigo, ¿cómo está? Ah, yo tengo... Yo lo mismo más feliz. Sí, pues tú no diste viajes. Anduve, muchos viajes. Sí. Me fui a Buenos Aires, donde viví mi hermana. Bueno, no me quedé en la casa de mi hermana, pero lo pasé súper bien. ¿Y aún no andabas yo entonces? Bah, cosas mías, ¿por qué te tengo que contar? Oye, no, a mí no, cuéntale a la pica. Ya, tú fuiste de paseo. Todo su debido tiempo. Te fuiste de paseo. Me fui de paseo, aproveché de ir a una feria que se llama Masticar. ¿Ya? Para comer. Solo para comer. ¿Es como el mercado Masticar? Es casi lo mismo. Pero en Argentina. Ya. Pero fui súper poco porque fui jueves... Perdón, me fui el miércoles, jueves, y volví el viernes súper temprano porque tenía que trabajar. Y después, al otro día, el día sábado, me fui a Curicó. Así que estuve como días familiares. Así que como que hice muchas familias. Ah, y en Argentina aproveché de ir a un restaurante judío. ¿Y qué tal? Bien. ¿Comida kosher? Sí, comía kosher, pero era como comida típica. Y la verdad fue como... Porque en un restaurante era fancy, 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 fancy. Yo me sentía así como tan pobre y... Pero creo que está muy conveniente el cambio, ¿no? Demasiado conveniente. Bueno, pobres argentinos que en verdad el tema no está muy... Sí, poco. El panorama no está muy bueno. El dólar se subió así a las nubes. Pero a los chilenos nos conviene. Claro, cuando vas con plata de acá, era mucho allá. Claro, claro. Tú eras rico allá. No tan rico, pero igual uno tiene más. Es que bueno, hay un tema político ahí que... Que es un tema de inflaciones. Entonces cuando... Claro, sube el dólar, pero suben también los precios de las cosas. ¿Y qué te compraste? No me compré nada. Me compré un libro. Pero un libro así como de lectura mía. Así como de la vida. Quería buscar alguna cosa de decoración, pero no encontré nada. Y aparte que como que fui tan poquito... En verdad fui a disfrutar nomás. Fui a comer, fui a ver a mi hermana. Igual la decoración es cara allá, encuentro. Sí, sí. Y aparte que como que yo he ido varias veces a tiendas de decoración, que igual ya hay cosas bonitas hasta el molde... El molde de diseño. El molde de diseño. Pero las tiendas son las mismas que hay acá. Y más caras. Y más caras. Sí, no. Es que ya la decoración allá es carísima. Los argentinos vienen a comprar acá porque allá es muy caro. La decoración es carísima allá. Los muebles son súper caros. Un televisor. Bueno, hablando de la parte eléctrica. Claramente es mucho más caro, pero... Una cama es súper cara. O sea, como que eso es el doble de lo que es... Es que los tratados de libre comercio han acercado y han hecho mucho más accesibles las cosas de Chile. Sí. Viva China, viva China. Viva China. Me compré una cosa por Aliexpress. Viste que yo ahora uso suspensores. ¿Ya? De la vida. Me compré miles de suspensores. 700 pesos cada uno. ¿En serio? Sí. Shino, 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 shino. Baratísimo, joven. Así que eso ha sido mi... Mi semana. Muy viajada, muy viajada. Qué rico. Sí. A mí me gusta viajar. Ya bueno, todos saben. Sí, igual me da miedo el salir nuevamente porque todos temen acá. Cuando yo salgo todos temen. Ah, sí. Complicado que usted se desprezca. Es complicado. Muy complicado. Y vamos ahora al tema de la semana que es cómo decorar tu casa para venderla o arrendarla. Y para eso trajimos acá a una invitada especial, nada más, ni nada menos, ni nada más que a... Loreto Pineda. Ella es socia fundadora de La Casa de Juana. Y que son un estudio que se encargan de decorar las casas y dejarlas perfectas para poder venderlas. Eso tiene un nombre, ¿no? Homestayino, Propity Style. Sí. Hola a todos. Soy Loreto, socia de La Casa de Juana. Me aprovecho de presentar. Por supuesto. Loreto, cuéntanos. ¿Qué es lo que hace La Casa de Juana? Nosotros ya llevamos cinco años y lo que hacemos nosotros es corretaje propiedades. Compramos, o sea, vendemos y arrendamos propiedades. Perfecto. Y con un plus distinto al corretaje que ya se conocía y es que en verdad nosotros preparamos de la mejor manera posible a una propiedad para que se venda o se arriende y que esté de la mejor manera posible visualizada en el mercado. Hacemos una especie de... En otras partes se llama Propity Style y no sé, homestay y no tengo idea. Pero acá en Chile, en realidad, dejar la casa más bonita. Claro. Pero, ¿a qué se refiere para que la gente que no conoce esto, significa que solamente pintas, solamente arreglas? ¿Qué haces? Mira, hacemos un montón de cosas, pero en general lo importante es que tratamos de que la propiedad se vea de la mejor manera posible. ¿Qué implica para llegar a eso? Hay varias cosas. Hay gente que remodela, se pinta, decoramos el espacio. Ahora es una decoración momentánea. Nosotros hacemos una puesta en escena en un día. Vamos, dejamos y salimos. Claro. Entonces, pero el fin de esto es que la casa o el departamento se vea lo más lindo posible. Para que la gente se pueda proyectar de cómo vivir ahí. Porque, ojo, que nosotros hacemos una decoración distinta a la que hacen ustedes. No hacemos una decoración para que después la gente viva. Hacemos una decoración, pensar en la arquitectura. En que en verdad se vea el espacio, se dimensione lo que tú puedes llegar a hacer. Es una decoración como para vender el espacio. Que tú lo ves que tiene como tanto potencial que tiene. Es como estos programas de gringos que es como, compranlo, véndelo ese. Exactamente. Que hacen, vívelo, véndela. Claro. Exactamente. Que efectivamente decoran, lo dejan bonito el espacio, remodelan. Si es que hay que botar un muro, lo botan. Y después con eso pueden vender a un mejor precio su propiedad y después comprarse otra. Claro. Loreto, entonces ustedes son mucho más baratos que lo que en general cobra la mayoría de las corredores propiedades. Mira, en general la comisión del corredaje está del 2%, 2% para el comprador, 2% para el vendedor. Y nosotros hoy día estamos entre el 1.6 y el 1.8, dependiendo de la propiedad, el valor y el trabajo que hay que hacer en la propiedad. Buenísimo. Y además de eso, ustedes se encargan de decorar y arreglar todo el espacio para que se luzca realmente. Sí, y eso no tiene un costo adicional. No. Eso es parte del servicio. Qué bien. Buenísimo. O sea, claramente las cosas no quedan en la casa. O sea, prácticamente es como que tú tomas la foto. Ustedes arman todo, arman una producción, que juntan todas las cosas, decoran la casa y después se las llevan. Nosotros hacemos una mudanza en un día. Qué agotador. Nosotros también lo hacemos en un día, pero nosotros lo dejamos. Ustedes tienen que después devolverlo. Sí, pues nosotros vamos en la mañana, estamos todo el día trabajando y en la tarde nos retiramos con todas las cosas. Pero ahí toman la foto. Toda la sesión de foto es aproximadamente ocho horas de trabajo. Ese día, porque al igual que lo que hacen ustedes en el tiempo de recolectar el producto que quieren. Claro, y después devolverlo tienen que dar a usted esa parte. Nosotros eso lo hacemos cuatro días antes de la sesión. Cuatro días antes se encargan de recopilar todo. En general, porque cuando llega el contrato, para que nosotros podamos vender esa propiedad, tenemos muy pocos días entre que llega el contrato y tenemos que hacer la sesión. Entonces en ese periodo damos un barrido importante dentro de las marcas, donde ideal es que todas las marcas tuvieran páginas web actualizadas y todo eso. Claro, porque ustedes ya tienen su red de proveedores, gente que les pasa los productos para la sesión. Mira, el día después de cinco años estamos como con doscientas marcas. ¡Guau! ¡Muy bien! Sí, yo me acuerdo cuando recién partí, yo sacaba la cortina de baño de mi pieza. ¡Guau! O sea, hoy en día muchos se pelean por estar con ustedes porque es una súper buena vitrina. Sí, es que esa era la idea, porque al final es win-win. Aparte por comisión, te juro que yo, si te miras en casa, te diría ya, por favor, véndemela. Véndemela. Tú encárgate de todo eso. Se ve más bonito, arreglamos eso. Y entonces, cuatro días antes, más o menos, preparamos, retiramos, ponemos, salimos y devolvimos. Oye, las remodelaciones, porque también hacen remodelaciones, supongo. Pero es como una parte del negocio, ¿no? O otra parte del negocio. Lo que pasa es que nos han preguntado harto por eso, y sobre todo ahora que estoy remodelando mi casa, pero el enfoque es corretaje. Entonces, cuando uno pide la decoración o la remodelación de una propiedad solo para vivirla, no. No, porque hoy día no tenemos el equipo para poder hacer todo. No, pero me refiero que, por ejemplo, hay personas que igual quieren o quieren dejar la casa más bonita, más o menos viendo la parte gringa de los programas, que esa es la referencia que muchos de los escuchas tienen, que a veces también hay que remodelar el espacio o pintarlo o botar algún muro para poder dejar el espacio mucho más rico y que finalmente sea mucho más atractivo venderlo. Ahora, perdón, lo que yo creo es que el homestaging va más enfocado como en hacer cosas simples para poder vender una propiedad. No hacer como transformaciones muy grandes. No, aparte que, en general, este tema de preparar una propiedad de la mejor manera, igual es un concepto relativamente nuevo en Chile. Entró con modestia. Ustedes fueron los primeros. Ustedes fueron los primeros. Y costó convencer a la gente lo que mejoraba, en el fondo, el corretaje de esa propiedad. Entonces, la siguiente etapa, efectivamente, es entrar con una remodelación un poco mejor, pero también hay que tener ojo porque a veces es mejor dejarle la voluntad a quien compra para que pueda remodelar a su pinta. Claro. A cuando viene un inversionista y remodela porque no le pone mucho cariño. Va a querer, de repente, tratar de hacer, por menor costo posible, el mayor impacto. O sea, es lo lógico de cualquier dueño. Decir, es que necesito mayor rentabilidad de venta, entonces no le voy a poner el porcelanato lindo, voy a poner este que es más barato. Entonces, es como un poco despersonalizar la vivienda. Entonces, es claro, la despersonaliza bastante. En general, usa las cosas más masivas. Claro. A veces llega a una casa que se ve bonita en la foto, pero tiene esos detalles que no es la cerámica real que tú hubieras elegido. Se ve bonita igual. Claro, claro. Porque además te va a depender mucho del gusto de la persona que viene. Es que yo creo que cuando uno quiere hacer una remodelación, lo mejor es como que sea a la pinta de uno, ¿cierto? Es que fíjate que por eso te digo que hace raro cuchillo palo. Yo cuando compré mi casa, la compré con ciertas remodelaciones, se la compró un inversionista, claro. Estaba bien, cumplía con los objetivos, visualmente estaba piola. No tengo problema, pero con el tiempo me di cuenta que no era el color de cerámica que yo quería. Y que querías otra cosa, claro. Claro. O sea, yo recuerdo, tengo como un caso de unos vecinos que hicieron más o menos eso, que vendieron su casa, claro, como solamente como inversionista, la compraron para venderla y la casa era de mis papás. La cocina era cerrada y la abrieron, hicieron una isla y qué sé yo. La dejaron así como más... Moderna. Más moderna. Contemporánea, creo que es. Sí, contemporánea. Se lo ha corregido mi socio arquitecto todo el rato. Contemporánea. Claro. Gracias, Felipe. Era muy de los 80, pero como que la actualizó. Pero finalmente hizo una remuneración, hizo una inversión. Entonces no sé si es mejor o es más factible, que es más rápido venderla que hacer lo que tú haces. Tiene los dos puntos a favor. Es más rápido venderla y es un mejor precio. Claro. Pero yo creo que eso no es homesteading, eso es un fixer-upper. Es como cuando tú compras una propiedad barata, la arreglas para poder sacarle mayor rentabilidad. Pero en este caso, en este capítulo en particular, lo que queremos hablar es como de cosas simples que uno puede hacer. Que queremos poder darle ideas también para que ustedes que están escuchándonos puedan vender su casa o rendarla, ¿cierto? De manera tal de que no tengan necesariamente que contratar a alguien, sino como poder darle tips de qué cosas son súper funcionales. Y en ese sentido yo creo que la Loreto tiene como varios tips de cosas bien puntuales que uno puede hacer. Perdón, aparte que siento que de todas maneras la imagen vende mucho. O sea, tú cuando buscas un arriendo, porque yo soy buenazo para buscar arriendo. A nosotros, obviamente. Pero de todas maneras tú ves también la capacidad del espacio, más allá de cómo está, ves la capacidad del espacio. Y te da lo mismo si tú llegas y está vacío, sino que tú quieres ver cómo realmente se podría ver, cómo llegar. Pero es que ese es el detalle, porque no todos tienen la posibilidad como de dimensionar el espacio. Por eso partieron los departamentos pilotos. Porque al final de cuentas era mostrar que efectivamente que había un sofá, que había un sillón, que estaba, etc. Eso es como homesteading, pero como inicial. Sí, claro. Es homesteading. Lo que yo recomiendo dentro de estos tips de cómo mejorar la propiedad para poder venderla o arrendarla. Si es que no nos quieren contratar, no sé. Si la quieren arrendar, me da lo mismo. Si la quieren vender, me da lo mismo. No, mira, lo mejor yo te diría que es la pintura. Sí. Ese es un más. El blanco funciona siempre. Yo te diría que hemos tenido propiedades que tienen ese amarillo que yo no sé por qué todavía las inmobiliarias las usan. Es que estuvo tan de moda en los 90. Ojo, todavía sigue. Yo fui hace poco a un departamento que todavía no se entrega y tiene ese color y fue como un broco. Yo no logro entenderlo porque no es un color amigable, no es fácil de combinar. Es culpa de los amiguitos arquitectos. Pero sí. Claro, muchas veces te miras especificando a un arquitecto que no tiene idea de decoración, entonces como que pone así el típico beige. No sé, fíjate, como que al final quizás es lo más barato. Pero bueno, yo te diría que como que el blanco suma. Y esa es una inversión muy barata. O sea, comprar algún maestro o alguien que pueda pintar o uno mismo. Uno mismo puede incluso hacerlo, ¿cierto? Puede pintar la casa blanco. Sí. Ese es como... Ese es el tip que nunca falla, ¿cierto? Ahora, yo creo que para mí el desde es limpiar la casa. Creo que como que, no sé, a ti te ha pasado, a mí de repente por morbo me pongo a ver así como la publicación en el portal inmobiliario. Eso es tan asqueroso, te juro que de repente hay cuestiones que tú que hayas y como... O sea, tenemos una carpeta con imágenes freak. Ya. La casa así como no entre. Entonces, no, de repente buscando en el portal como referente vemos una foto y las guardamos en una carpeta compartida por todo el equipo y es como... ¿Cuáles fotos freak? Claro, porque hay cosas que son muy raras. Así como ropa interior tirada en alguna parte. Eso es lo menos que hemos visto. ¡Mentira! Sí, ahí hemos encontrado todo tipo de fotos, pero sí. Yo te diría que, mira, de hecho, Matea hice punteo y lo primero era mantener todo limpio. Claro. Porque en general el día a día de uno es desordenado. Uno corre, se levanta, que va el cabrón chico al colegio, que el desayuno, que dejó todo ahí tirado. Y si no hay una persona que te ayude en la casa, si va a hacer una visita a alguien, lo mínimo es agendar en una hora en que antes haya logrado tener las camas ordenadas. Idealmente ventilado, porque los colores de cada casa son personales, son propios y son... Exacto. Está bien, porque todos tienen su... Pero hay que ventilar y hay que tener, no sé, la losa limpia. Ese es un básico. Claro, básico tenerlo ordenado, de repente recoger los juguetes de los niños, no sé, ordenar los cojines. O sea, porque al final igual van a entrar a tu casa a verlas. Claro. Ahí quieren ver cómo se... Mira, yo sé que esto parece súper obvio, pero uno ve... No está obvio cuando va. No está obvio porque la cantidad de casas que tú ves publicadas y que las fotos es como que... Pero mira, porque tú hablaste de los juguetes de los niños, eso también es importante, porque la limpieza va asociada también, por ejemplo, a que cuando uno arrienda o vende, no es que uno quiera evitar mostrar problemas, pero, por ejemplo, no sé, si yo estoy en un departamento con dos dormitorios o tres dormitorios y creció la familia y tengo una guagua, probablemente se va a querer mudar de casa. Pero, si yo voy a visitar esa propiedad, está saturada de juguetes y yo le estoy transmitiendo ese problema a quien llega. Claro. Le digo, sabes que sí, este departamento es solo cuando estás tú solo o con tu pareja, porque si llega en tercero, ya no cabemos acá. Exacto, le estás mostrando el problema, no el potencial. Exactamente. Entonces yo te diría que, sin mentir, porque obviamente a nosotros nos ha tocado vender propiedades que han entrado a robar, y todo lo que te pasó a ti, lamentablemente, y hemos dicho. Sí, entraron a robar, pero, porque no podés evitar un problema. Claro. Pero hay sutilezas que uno tiene que potenciar, porque eso también va de la mano con definir efectivamente cuál es el potencial cliente de tu propiedad. Si yo sigo en un departamento de dos dormitorios, lo más probable es que sea o una persona sola o una pareja, no sé si niños todavía. Es como dos. Entonces no tiene sentido mostrar tanto juguete, tanta cosa de niña, porque lo más probable es que quien esté comprando esa propiedad sea otro perfil. Claro. Entonces tengo que despersonalizar la casa de mi vida y tratar de transmitir quién puede comprar o rendarme. Bueno, es que ese punto es súper clave. Por ejemplo, al despersonalizar la casa significa que es tal como cuando uno va a una casa piloto, que tú la ves y tú no ves como, por ejemplo, fotos de la gente, o que no se vea así tan vivida. Claro, no se vea como cosas personales, sino que sea como algo muy genético. Yo lo que creo es que uno debería entrar y sentirse como, ah, esta podría ser mi casa. No es mi casa, no es la casa de alguien más. Pero tú tienes que definir, mira, nosotros una de las cosas que hacemos cuando vemos una propiedad es definir un poco cuál es el perfil de quien llega. Nos tinca un hombre, nos tinca una mujer, nos tinca una pareja, nos tinca, no sé, familias con muchos niños. Y en base a eso vamos eligiendo la decoración y también buscamos las marcas asociadas a eso. ¿Y cómo defines eso? Porque conocemos quién vende y sabemos las razones de por qué venden y porque ya después de cinco años más o menos sabemos. Y conoce el mercado también. Hay un estudio que está detrás, o sea, quien vende es súper importante a la hora de después a quién se lo va a vender. Ahora, de todas maneras, yo creo que eso es algo que la gente puede aplicar en su casa porque si tú estás vendiendo una propiedad que en algún momento compraste, cuando tú estabas en esa situación, te acomodabas, ¿cierto? A lo mejor si estabas soltero, te acomodaba. Entonces, a lo mejor pensar como tal vez otros solteros podrían comprarla. Es que ese es como la primera parte, decir, ok, ya, yo voy a pintar todo blanco para poner todo más neutro, voy a sacar un poco las cosas que se muestran como un problema, porque efectivamente quedé chico y me tengo que cambiar, pero quien llega tiene la vida que yo podría haber tenido cuando era joven soltero y alocado. Sí, eso es muy bueno, pero es que eso es súper bueno, es como ponerse en ese cliente hipotético y como diseñar un poco, o sea, y sin hacer grandes cambios. Es como realmente haciendo algunos ajustes, pero en función de esa persona. Sí, yo creo que ahí es donde también hay que, una vez que decides, no sé, hombre, mujer o lo que sea, vas sacando cosas que tienes en tu casa para que se vaya como generando estos espacios sin mucha identidad, pero con un par de toques que te dan cierto, que guían en el fondo a quién es posible, quién puede llegar a esa propiedad. Oye, y con respecto a las luces, pues la iluminación es súper importante, siento, para todo ámbito. Entonces, ¿cómo lo hacen ahí? ¿Mantienen, haces algún arreglo? ¿Comentas mejor mantener las luces que ya están? Yo te diría que nosotros somos súper contrarios a las fotos con flash, por ejemplo, no sacamos fotos con flash. Tratamos de que haya un día agradable, que no sea un día nublado, pero la paleta, o sea, el blanco del nublado tampoco es feo, es como nórdico. Claro, es como medio grisáceo. Pero la recomendación es que, por ejemplo, si van a hacer una visita en un horario más tarde, donde todavía hay luz, idealmente algo de luz, es que si hay poca luz, levanten las cortinas y se vea algo más natural. Idealmente generar la primera visita en un horario que sea un poco más interesante y más atractivo. La segunda da lo mismo, la segunda puede ser de noche o más tarde, pero la primera impresión es súper importante. Entonces, si es una casa con una orientación sur o con una ubicación que no tiene tanta luz, es mejor orientar las visitas en la mañana o hasta la hora de almuerzo, sábado en la mañana, para potenciar esa primera visita y que no se pierda. La segunda, bueno, ahí verá que efectivamente no está luminoso como que sea, pero ya tiene la mejor buena impresión la primera vez. Ahora, muchas veces la primera impresión se la lleva buscando por internet. Entonces, cuando yo creo que al momento de tomar la foto, es súper bueno, por ejemplo, abrir las ventanas, dejar que entre la luz natural, tomarla, por ejemplo, en la mañana, que yo creo que es la que tiene la mejor luz. Yo creo que es un poco las recomendaciones que hacéis de foto de producto también. Claro, claro. No le pongas flash, saca con todas las ventanas abiertas, toma las fotos de día, y eso genera una luz mucho más agradable, pero sin mentir, no prendan luces. O sea, sacar fotos con una luz prendida es horrible. No, es que, ¿sabes qué? Mira, yo creo que ese es un punto que mucha gente cree como mito, como que, ah, ya vamos a prender las lámparas. No, para que se vea más brillante quizás. Y se ve mal. Nosotros de hecho tampoco, cuando tomamos fotos nunca usamos las luces de encendida, porque cuesta mucho poder nivelarlo, como esa luz amarilla se veía mal. Es mal, por eso a veces incluso cuando está nublado no es tan malo, porque tiene esa luz blanca, la luz de sol es súper amarillenta, entonces marca mucho más algunas cosas. Por eso yo diría que, aparte que tampoco podéis mentir, nosotros en eso no fototopeamos, ni hacemos nada de eso, porque... Uno la va a ver, la casa se... Claro, ¿con qué cara le digo? No, si en verdad era azul, no era norte. Porque si le pongo más luz es porque soy oriente. No, era azul, no puedo. Entonces, dentro de la realidad hay que tratar de mostrarlo lo mejor posible. Hoy recomiendas tener muebles, o sea, los muebles que son como muy grandes en un espacio... Chao, fuera. Claro, yo creo que es buena idea despejar, ¿cierto? Mira, yo por eso te diría que es lo que te comentaban antes, de que nosotros la decoración es un plus en mostrar una casa más linda, con cierta calidez, de mostrar el café, de la manta, que transmita emociones. Pero no hay que olvidar que es arquitectura, tú estás vendiendo un espacio al final. Claro, no estás vendiendo la decoración. No estás vendiendo la decoración. Claro. Porque la gente que llega a esa casa no llega con ese sofá, llega con su sofá. Después capaz que saque ideas o los contratantes, paquitos, paquitos, paquitos. Pero es como la decoración... Lo que estás vendiendo es una inspiración. Exactamente, pero hay metros cuadrados. Entonces uno no puede olvidar de mostrar eso. Entonces nosotros en la cartera de propiedades, cuando ves nuestras fotos, hay un mix de cosas de detalle, porque igual hay fotos lindas. La luna, la lámpara, y porque tenemos una relación muy buena con las marcas, pero también porque querés transmitir algunas emociones, pero no podés olvidar la fotografía y arquitectura. Claro. Que esa es la más importante. En el fondo del espacio. Porque creo que es la decoración lo que te enamora. Como que realmente uno ve un espacio bien decorado y tú decís como, puesta que lindo, como que me veo viviendo ahí. Sí, pero no necesariamente vas a comprar esa manta ni ese cojillo. No, 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 claro. Sino que uno dice, podría vivir acá. Claro. Eso es lo que hay que lograr. Claro, es como que hay que lograrlo. Y con todos estos tips, se supone que lo podríamos lograr, ¿no? Sí, pero lo otro que es importante también es que tú hablas de como despersonalizar los espacios, porque en el fondo sacar fotos personales, cuando hay cosas religiosas también. Porque tratar de despersonalizar, pero no olvidar como de identificar cada espacio. Por ejemplo, si yo voy a sacar la foto de una cama, de repente una cama desordenada, o la cama bien puesta pero con el desayuno encima, para entender la vida que se puede hacer en el dormitorio, o si estoy en el comedor puedo poner un par de platos, o si tengo, no sé, una cocina americana con un mesón, voy a poner dos taburetes con una mesa y platos puestos para identificar que ese es el espacio donde uno come. Claro. Es como para poder hacer que se supone que estás viviendo, pero no. Es que mostrar un espacio vivido es como... Claro, es como mostrar el uso más allá de que es vivido, porque claramente es un espacio vivido, pero es como generar deseo cuando tú estás... Es lo que podías hacer en ese lugar, porque si tenías, por ejemplo, no sé, en una esquina, con una ventana, un sofá, lo más probable es que alguien que esté ahí se siente, lea un cuento, o sea, lea un libro o algo, digo, bueno, pongo el libro, pongo la taza, para que sepa que ese lugar es para eso, y identifico esa esquina para algo. Y que no solamente es un sillón, cuento con una mesa. Es que el informe te vende la idea del estilo de vida, no es solo como que te vende el espacio, sino como que te vende cómo tú vas a ocupar el espacio. Y te ayuda mucho proyectar, porque muchas veces la gente, no sé, no, tiene una idea bien concreta, a veces ve un espacio vacío y dice, pucha, no sé, ¿dónde va la mesa? ¿dónde va el sofá? Como que no se hacen esa idea. Entonces, de repente, creo que hacer estos cambios ayuda. Así es. Y, por ejemplo, de repente, mover cosas que hay de más. Yo creo que cuesta mucho hacer ese cambio switch, como de tomar distancia, y mirar el espacio y decir como, mira, en realidad, no sé, yo tengo este canasto aquí para guardar los juguetes de los niños, pero la persona que va a comprar, a lo mejor no tiene niños, entonces a lo mejor no lo necesita, y podría sacar esto como por irlo despejando, ¿cierto? Yo te diría que, aparte que como que somos buenos para guardar cosas, somos cachoreos, y le tenemos como susto. Yo me he fijado en todas las casas que he visitado en mi vida, que son en verdad muchas, como que la gente le tiene susto a los espacios sin nada, a las paredes más vacías. Como que quiere poner un cuadro ahí, la planta acá, y no para, como que pongo esto. Y viene el regalo de no sé quién, y lo ponen en la esquina, que es lo peor que alguien le puede hacer a alguien, es regalarle cosas para la casa. Entonces como que no hay espacio vacío, y cuando uno va a arrendar o vender una casa, claro, necesita mostrar un poquito más de aire en la... Porque al final, claro, si no se va a ver demasiado tochado, van a haber muchas cosas, y tú dices, esta casa no es para mí. No, y yo creo que hay que dar libertad para que la persona vea dónde va a poner sus cosas, cómo puede proyectar sus cosas en esa casa. Pero a ti te pasa cuando ustedes van a decorar un espacio, yo me imagino que como que uno decide qué parte del espacio va a ser el punto focal, el punto que te va a llamar la atención. Imagínate, entras a una casa llena de muebles, llena de cuadros, ¿cuál es el punto? Claro. Como que la gente mira y se pierde, y no dimensiona el tamaño, no sabe dónde mirar bien, porque al final está lleno de cosas que te atraen. Claro. Yo creo que hay que desaturar un poco. Oye, y con respecto a los... Con lo mismo, los lugares vacíos, ¿espacios vacíos es recomendable tenerlos o mejor no? O sea, mira, a mí me pasa que... Por ejemplo, no sé, porque al final igual ustedes hacen una ambientación, pero es bueno dejar, por ejemplo, esto, es un espacio libre, que tú puedes hacer lo que tú quieras para la imaginación, o no. En la página web de nosotros está el piso Bellas Artes, por ejemplo, o hay el piso Mojita, que es otro departamento que son de una arquitectura súper interesante. Claro. Que son arquitecturas antiguas. Entonces, si yo recargo, quizás puedo lograr una decoración bacán en ese departamento, pero ¿tiene sentido? Claro. Yo creo que... Ahora, lo que yo creo que es que en ese caso, ustedes han tomado una cierta libertad creativa de poder mostrarlo de tal manera. Exacto. Pero quizás, como en la mayoría de los casos, primero, la mayoría de los departamentos no son tan maravillosos como ese. Yo vi esa foto. Ustedes hicieron la sesión muy, muy bonita. Con una bailarina. Con una bailarina. Sí, increíble. Pero claro, pero la mayoría de los espacios no son así. Entonces, de repente, uno tiene como que igual ajustarse un poco más como es la realidad. No, pero yo te digo que depende de lo interesante que pueda ser tu espacio. Yo no le tengo susto a lo vacío. Cosa que no sucede en mi casa porque yo estoy lleno de casa. Pero en general le he perdido susto con los tiempos que llevamos trabajando y que trabajamos. También me pasó que Felipe, mi socio, es fotógrafo de arquitectura. Él es arquitecto y fotógrafo de arquitectura. Entonces, él es más minimalista. Claro. Además de sacar cosas. Entonces, le gusta el no tener... Entonces, nosotros crecimos junto en esto de preparar las propiedades y ella venía con un conocimiento de sacar fotos de arquitectura. A mí me gusta la deco. Entonces, empezamos a mezclar un poco lo que a mí me gusta con lo que él veía con su ojo de arquitecto. Entonces, aprendí a no tener susto de sacar espacios porque yo quería que el enfoque fuera en una esquina linda de la casa y que se viera eso, que se viera la luz y que no tenía sentido poner algo ahí porque perdía el brillo. Es que al final, igual la arquitectura dice mucho del espacio. O sea, muchas veces hay personas que... Bueno, pasan la decoración en todo caso. Que quieren inventar algo que en el espacio no da. No sé si se entiende. Que es como, no sé, poner un espacio que no es para un estilo específico y que finalmente como que lo tratan de meter a la fuerza y no queda bien. Sí. A ustedes les debe pasar eso de ver también como sofás gigantes en espacios chicos. Sí, sí. Que el sofá puede ser muy lindo pero en verdad hace que el departamento se vea mucho más chico y en ese sentido es mejor sacar el sofá y sacarlo sin nada que el sofá esté puesto ahí. Para que el ventanal se note que es un ventanal y que... Esas cosas que son de arquitectura que efectivamente permiten también que la persona imagine estamos vendiendo. O sea, en este caso es venda o barriendo. Entonces, para que la persona realmente se imagine qué podría hacer en ese espacio. Claro. Porque aparte que... Mira, si tú vas a vender o arrendar un... O sea, vender en particular una propiedad que no es... No tiene ninguna... No tiene nada muy interesante porque está antigua o hay que remodelar yo diría que lo mejor que puedo hacer es sacar todo sacar fotos sin nada y venderla... ¿En serio? ¿De ver? Uy, yo estoy muy en desacuerdo. Lo que pasa es que es una casa que tienes que llegar a romper paredes tienes que llegar a cambiar Yo tengo como... O sea, desde mi mirada de arquitecto efectivamente tú cuando eres arquitecto ves la potencialidad del espacio. Entonces, si está vacío para mí es mejor porque es como esta es mi realidad esta es mi realidad pero sí es que efectivamente una persona común y corriente quizás no le va a ver esa potencialidad. Claro. Como que a lo mejor va a ver como... Es distinto, por ejemplo. Pero ¿cómo se le ha mostrado esa potencialidad con un sofá lindo de cuero? Con una pared horrible. Claro. Yo creo que eso no lo muestra la decoración en ese caso en particular yo creo que ahí lo que amerita es en el fondo que es el trabajo que hacemos nosotros es mostrar cómo podía quedar con un segundo plano cuando nosotros como remodeladas como una segunda mirada damos una idea de lo que puede hacer con esa propiedad votar qué panel votar esto quedar acá entonces podemos sentarnos y conversar y decirle mira, este departamento está vacío está... pero te proponemos que esto es lo que puedes hacer pero no va a mejorar con un sofá más bonito de hecho o sea, es raro como que aparte que no sé qué marca me va a prestar un sofá para una casa tan mala sí, ahora igual que creo que todo puede ser todo puede ser muy lindo cuando está bien fotografiado yo he visto por ejemplo casas como así media abandonadas que de repente arman una decoración adentro y se ve increíble y es invivible es un lugar que a lo mejor no tiene techo pero está armado entonces tú decís como oye, igual que se ve choro obviamente si tú vas no lo vas a evitar pero cuando tú vayas ahí te vas a dar cuenta de decir oye es que claro probablemente a lo mejor cuando tú lo vas a ver lo vas a ver vacío pero la foto la foto yo creo que iría a estar amistad yo estoy de acuerdo contigo de los espacios hay algunos espacios que están abandonados que son súper interesantes para hacer cosas medias teatrales incluso pero yo te diría que ese es uno de los cinco espacios que hay que fotografiar que hay que sacar fotos de la cocina hay que sacar fotos del living de los baños de los otros dormitorios entonces claro quizás yo puedo armar una puesta de escena entretenida en el living porque las paredes están media arrastradas una andar media vintage con vela ya me lo puedo imaginar claro nosotros también me lo puedo imaginar entretenido pero no sé si voy a poder armar esa misma sensación en todos los espacios claro ahí hay que de repente no abusar de armar algo teatral en tanto espacio cuando en verdad y pasamos a una parte menos pesada los olores porque de repente tú entras a casa eso es lo más pesado eso es súper oye pero lo más pesado es heavy es heavy como de verdad que incide mucho en la percepción de repente tú entras en un lugar que hay un mal olor y ya como que entras como con mala predisposición ¿qué haces en ese caso? porque hay veces que es imposible o es porque tenés que entrar a picarte literalmente en Estados Unidos venden unos como perfumes de olor a pastel recién horneado velas con un olor no yo te diría que mira yo creo que al final claro ventilar es lo más importante claro y de repente prender unas velitas y la velita hay un truco que he escuchado yo nunca lo he hecho pero es como echar unas gotitas de vainilla en el horno prenderlo entonces sale como olor sale un olor a pastel con vainilla y un poquito de canela claro hasta los espacios hasta los espacios más feos se me va a sentir como me huele a algo yo creo que ayuda estar ventilado y tener una vela aromática yo diría que no a las horas ambiental no no eso es matado amiga no me gusta esa frase la escucho amiga no amiga no 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 eso es ambiental aparte que no hay de esos ambiental como ricos entonces como que claro es como que ni a la vida el potpurri el potpurri en primavera hay muchas levantas igual no siempre hay tiempo para tener la velita y que esté todo ordenado porque igual estamos hablando de exigencias no menores como que llegue tener las camas hechas los vidrios limpios en la cocina sin ninguna losa y si hay un matrimonio que está corriendo que no hay alguien que te ayude más encima que os ne un pai y que pende la vela no es menos tratando de vender el producto o sea igual hay un hay un hay un trabajo detrás en Chile no se aplica tanto el concepto de como hacer como el open house como que abren nosotros hicimos un open house ¿y cómo les fue? nosotros hicimos fue súper porque es muy gringo eso hicimos una lo que pasa es que fue de una idea de una casa abierta que se hace en Australia que en el fondo trabajamos con un par de marcas y armamos un departamento en Pocuro primer piso e hicimos puras cosas de marca llevaron colchón la alfombra las plantas todo eran de marca entonces la gente a partir del departamento podía hacer como este showroom de marcas la idea era que en algún minuto esto volviera a avanzar y que la gente pudiera comprar si quería el cojín de esa marca se lo podía llevar era casi como una venta de bodega exactamente pero nosotros lo que hacíamos era como invadir este espacio de venta y prestarle la marca al showroom para que estuviera lo hicimos dos días un sábado y un domingo y nos topábamos con temas de la junta de vecinos del edificio que quería que rote la gente que llegara entrando entonces tuvimos un par de temas y después no pudimos volver a hacer algo así pero quizás se podría haber hecho eso en una casa sí porque en ese momento no teníamos casa pero podría ser como en una casa pero ese concepto de casa abierta nos pasaba con Felipe que nos parecía más interesante que el open house de gringo que como que vas a mostrar la casa así como está la idea era hacer un tema con las marcas y que en el fondo se puedan yo lo digo como pensando en la persona que quiere hacerlo por cuenta propia y como decide realmente ya voy a armar voy a salcar mi casa a la venta entonces la voy a preparar y tal día la voy a mostrar que sería como un evento cosa de que igual hay que tener red de contacto que no lo posten en Facebook sino es que igual es un tema porque nosotros estuvimos ahí harto rato porque llega un montón de gente que si tú no tienes el control de entrar puedes robar la mitad de la casa la familia mirando no falta o sea entonces no yo creo que que no sé si todavía están preparados estamos para eso para eso bueno de hecho los pilotos muchas veces las cosas se pegan un montón si porque uno cree que se creyera porque se roban muchas cosas nosotros hemos logrado un par de pilotos y que nos piden que los peguen tenéis que reponer o no no, no hemos repuesto pero si hay que las cosas las pegan si las cosas se pegan las cosas se pegan y casi como con cemento casi como con cemento si se quieren llevar el pajarito se tienen que llevar el mueble completo si y pasa en todos lados no es solo en los hoteles también pasa vaya hotel así pituco no te he llevado nunca el champú ah no sé no, no, no falta que conexiones pero la gente de repente no sé pues se lleva cosas o se lleva la almohada los plumones es cualquier cosa claro entonces igual es complicado que entre mucha gente en su casa nosotros tenemos un control bien estricto de la gente que va a las propiedades de hecho un montón de gente dice oye ¿dónde queda la casa? no te puedo dar la dirección si antes no tengo una orden de visita no tengo tu route no tengo tu correo porque hoy día hay que filtrar de alguna manera por seguridad a la gente le molesta a veces dice ya pero cómo sé es que por seguridad de la familia yo no puedo darle la dirección a todo el mundo porque primero puede llegar cualquiera a la casa a tocar como oye yo vengo desde la casa de Juana me abre la puerta quiero ver su casa y mucha gente cree porque nos ha pasado abre la puerta y no le van a hacer nada malo pero han ido a ver las propiedades sin nosotros y la gente y la gente ha abierto la puerta a lo mejor no lo estaba a lo mejor no estaban preparados tampoco porque no se va a lucir bien si alguien llega de improviso no 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 y no llega con la borredora que es lo que o sea llega toca la puerta quiero entrar es que se supone que igual hay una es un corretaje esto claro pero no pero aparte que aparte que me refiero que claro a nosotros nos ha pasado sin riesgo no ha pasado nunca nada de nada la gente ha ido a ver la propiedad de manera privada digamos pero pero igual corrige un riesgo imagínate meter a tu casa a alguien que dice oye vengo a la casa de Juana pero al final no era y no iba a ver la casa ¿y dónde publican las viviendas en la página tuya? nosotros tenemos una página web que funciona Power que tiene 25.000 27.000 visitas al mes wow ¿cuál es? lacasadejuana.cl muy bien lacasadejuana.cl y en nuestro Instagram y Facebook estamos ya como con 90.000 seguidores que también vamos publicando y lo que tratamos de hacer siempre desde Instagram es entregarles el link para que puedan ver desde la página porque nosotros tenemos un sistema interno un software que va guiando a quien se mete a la página entonces desde ahí puede agendar visitas y se contacta directamente con la ejecutiva entonces en vez de hacerlo por Instagram porque es imposible coordinar las agendas de tres ejecutivas de todas las propiedades por Instagram lo derivamos a la página y la gente desde la página elige la propiedad y se contacta con la ejecutiva y posteamos en los portales típicos portales inmobiliarios también lo pueden encontrar así como portales inmobiliarios no, pero portales inmobiliarios sí ¿cuál crees tú que funciona? ¿qué lugares te funcionan bien a ti? mira, yo voy a decir algo que es políticamente incorrecto funciona súper bien o sea que lo que más se ve es portales inmobiliarios pero debo decir que es lo menos atractivo en términos de imagen en términos de servicio y Tok Tok y Go Places son buenísimos pero tienen menos flujo de lo que Tok Tok y Go Places son lejos los mejores portales con la información que te entregan lo mejor es para poder publicar para poder publicar en verdad es una es una buena herramienta y claramente va a poder ver porque el portal inmobiliario es súper es poco amigable pero sigue siendo el portal el más visitado es que también es el que ha tenido mucho más y con Mercado Libre tiene un montón de movimientos pero están vinculados ellos dos o sea Mercado Libre compró el portal ya entonces tiene tiene mucho más movimiento pero los otros dos yo no los dejaría de lado porque son son startups eso salieron tienen un y son re buenos en verdad son muy buenos lo otro que les voy a comentar de los arriendos de las ventas que es bueno como tip es que hablen de lo que hay cerca de la propiedad que es como más o menos lo que hace el tasador porque el trabajo del tasador es eso y las inmobiliarios también cuando venden un proyecto nuevo siempre te muestran mucho como los datos del barrio es como si estabas cerca de un supermercado o cerca del metro porque esas cosas son súper interesantes yo arriendo a un departamento de un dormitorio quizás quien vaya a ese departamento privilegie que esté cerca del metro y mi departamento está cerca del metro entonces digo mi departamento es bacán estoy cerca del metro cinco minutos del metro potencio que estoy cerca del metro o cerca de un café o cerca de una plaza o cerca pero algo que te dé referencia y que te dé sentido que te diga más o menos esta es la ubicación claro o esto es como es el barrio una cosa así y es el plus de mucha gente decide estar en un lugar porque algo le hace sentido ahí claro o está cerca de su trabajo y qué cosas tiene ahí para moverse es importante destacarlo o sea para nosotros nosotros partimos con eso de hecho la verdad el corretaje y cómo se vende si no haces absolutamente nada de esto la base es pasar cuando sale tu casa es eso es saber qué cosas hay interesantes dentro del espacio y después ya claro es que tiene que ver como con la el valor que tiene el barrio sí y lo que te ofrece porque quizás hay gente que prefiere espacios más grandes y no metro o hay gente que prefiere metro entonces hay que comentarlo o hay personas que también quieren vivir más lejos o que efectivamente tampoco tengan tantos lugares como de servicio porque dices para qué si me puedo mover de otra manera claro por eso es como es mostrar algo algo que te haga sentido hay propiedades para todo el gusto pero lo importante es como encontrar aquello que le haga sentido al público objetivo exacto oye yo creo que hay una cosa que creo que es medio conflictiva pero es el tema de la mascota yo creo que hay que sacarlas cuando uno tiene que va a mostrar la propiedad porque si no primero qué pasa con la alergia yo por ejemplo soy alérgico a los gatos entonces como que si una casa con gato ya voy a andar como medio no te va a gustar no me va a gustar como que mi cuerpo lo va a rechazar pero si es que el gato se va un par de horas antes es que yo creo que es el tema que yo creo que tienes que uno tiene que elimínalo elimínalo no yo creo que yo diría como que sacarlo temporalmente cuando uno lo esté mostrando y a donde lo vaya a dejar es una vuelta a caminar lo manda y a pasear a donde le vaya a dejar el pobre gato por último lo saca a lo mejor ponte tú hay gente que duerme con los perros entonces en vez de tener el perro de adentro tenlo en el patio en ese rato o dile a algún amigo o alguien que lo cuide mientras tanto pero ojo que hay distintos tipos porque me pasa que los pet friendly hoy día es necesario sí entonces hasta para los arriendo ahora arriendo hay un departamento mucha gente pregunta si es que el edificio acepta mascota y todo entonces generalmente efectivamente mucha gente que va quizás no le gusta pero yo creo que ahí lo que hay que hacer es lo que tú decís quizás dejarlo en el balcón ese rato o sacar una vuelta claro mencionar que es pet friendly es súper importante eso es súper bueno pero quizás no es necesario que esté ahí el perro o el gato yo también tengo un tema con los gatos pero no con los perros pero con los gatos sí me ha tocado declarar departamentos con gatos sí a mí también me ha tocado y yo me empepo antes porque no a mí me dan susto me dan alergia y no me dan susto hay un Jaime que trabaja con nosotros y nos ayuda siempre lo toma lo aleja y está pendiente de que no sepa Sergio porque a mí me empieza a dar una un gatofobia no me lo he a mí me gustan algunos animales los gatos no son no están en esa lista claro pero sí pero es verdad que es mejor sacarlos pero mencionar que es pet friendly cuando es pet friendly claro y ojo que también es trip cuando hagan una riendo y con mascotas y el piso es parqué tienen que cobrar más garantía porque las muñitas por las muñitas claro claro toda la razón de hecho muchos edificios no lo permiten por eso mismo y antes de que terminemos tenía tengo una duda con respecto a los clóset porque los clóset por lo general no sé si mejor abrirlos o dejarlos cerrados porque uno siempre lo hace o sea tú llegas a una pieza lo abrí hay que abrirlo hay que abrirlo entonces es mejor tenerlo maricondó así todo ordenadito muy bien para que sepamos cómo está y pintadito atrás porque a veces como que el clóset por lo general uno lo deja siempre botado así como que sí yo ahí no me o sea no me urgiría tanto pero en el fondo mostrar es que la gente lo va a abrir o la gente lo va a ver entonces tiene que estar ordenado tiene que estar decente va a abrir el clóset debiera abrir la llave del agua sobre todo si es un departamento antiguo abrir la ducha para ver si acaso suena y que salga la cantidad de agua que dicen que sale bueno con el tema de la grifería yo creo que de repente ahí vale la pena a lo mejor sin hacer una gran transformación pero por ejemplo cambiar las griferías que no funcionan como que si hay cosas que no estén funcionando bien o si hay una tabla suelta en el piso de repente arreglarla antes como que hacer como yo creo que no hay que hacer una gran inversión pero si como arreglar cosas mínimas como que tú decís como la casa tiene que estar funcionando en las casas tú pasas a veces que si llovió mucho y tenía ahí una teja corría y quedó una humedad la arreglaste pero se ve la mancha de la humedad si o si hay que pintarlo porque en el fondo lo arreglaste está bien pero quedó esa mancha ahí da la sensación de que o sea ojalá que todos los problemas que hayan anteriores se hayan arreglado por ejemplo nosotros verificamos que se arregle nosotros verificamos que eso se arregle y bueno y también para la venta también o sea porque da una lata comprar una vivienda que de verdad tienes que cambiar nuevamente toda la grifería o toda la parte eléctrica que siento que igual son lucas que efectivamente para quien está vendiendo si lo vende mejor o sea si lo arregla lo va a vender mejor más fácil a la gente le cuesta visualizar eso pero sí hay que y esos detalles que tú decías Aldo es verdad o sea no es solo pintar blanco de repente cambiar una chapita de algo que quedó mal claro si una puerta que no abre o que botea o no sé o echarle WD40 a las puertas para que no rechinen esos son detalles de que en el fondo de la casa se vea que está en condiciones de ser habitada inmediatamente yo siento que igual uno tiene que vender eso que la casa está en condiciones de ser habitada de inmediato y yo creo que es como cuando uno como cuando uno va a dar una entrevista de trabajo y se arregla para verse lo mejor posible lo mismo es cuando uno quiere vender una casa o rendales como tienes que mostrar todo el potencial que se vea lo más linda posible tampoco se trata de esto de mentir el home taking nos va apuntando como que vamos a vender una fantasía no de hecho no usamos ese famoso lente de ojo de peso no tampoco porque en el fondo no tiene mucho sentido es mejor hacer dos o tres fotos verticales donde podáis mostrar todo y vais mostrando el espacio por etapa que después se entiende que la pieza en verdad grande ha mostrado una cuestión gigante deformada que no se entiende en verdad la medida que más o menos lo que venden algunos inmobiliarios que al final venden el espacio y que no es que claro pasa que cuando llega la persona es como uy la foto se veía más grande se ve como raro encuentro yo es como una aparte que igual es mentiroso porque como que tú tenías una expectativa alta amiga no como dicen las tres amiga no es que de verdad tú cuando ves la foto en pantalla tú dices oya yo voy a ir a ver eso porque eso me llamó la atención y después cuando llegas al espacio y el espacio es desilusionante y eso es claramente una venta pero termina si no hace falta tenés como una cámara muy pro o sea como tomándola una buena foto con luz natural hay celulares que en verdad toman unas fotos maravillosas igual es mejor la corredora hay que tener ojo nosotros o sea lo que pasa es que la parte de mejorar la propiedad yo creo que claro hay gente que sabe más que otras pero es factible que se pueda hacer pero hay otros temas pues temas de abogados legales ah no obviamente o sea tú como ventaja ¿cuál sería la ventaja de venderla como uno solo o por qué lo que pasa es que yo creo que al final depende de depende de cada uno si a nosotros nos ha pasado que llega de repente clientes que dices es que llevo dos meses queriendo vender mi casa no me resulta tampoco tengo tiempo para agendar visitas porque está trabajando y la nana no está ni ahí que no está mostrando la casa no le pone cariño entonces contrata una corredora y lo que es bueno saber es que en el fondo aparte de nosotros tener una buena puesta en escena de toda la casa y mostrar su mejor potencial hay un equipo detrás nosotros tenemos un software de como una especie de tinder entre comprador y vendedor donde logramos captar se hacen match hacemos match entre el posible comprador con el vendedor tenemos abogados detrás hay una ejecutiva pre-venta post-venta hay un asistente comercial o sea hay un equipo detrás más este software que hace que el proceso sea más ameno más fácil más rápido entonces ahí depende de ti de qué tanto querés ponerle de tu tiempo a la venta de una casa o contratar hacer una opción contratar un tercero porque decorar también puedes decir ya mira de a poco voy compro esto las fotos que tiene usted o las que hacemos nosotros de repente damos tip de dónde ir a comprarlo pero la gente igual prefiere contratar a alguien porque no tiene tiempo entonces claro por el tema de tiempo y también por que tú sabes que va a quedar mejor un conocimiento o sea pastelero tus pasteles como dijiste al principio nosotros tenemos abogados tenemos ejecutivas tenemos todo un proceso entonces hay hay de todo o sea hay que contratar a la casa igual les doy los tips porque podemos hacerlo nosotros bien bueno Loreto te agradecemos mucho por haber venido gracias creo que muy retenido como todo este tema del homestaking y poder darle idea a la gente también para que puedan sacarle partido poder mejorar su casa sí aparte de hacerlo más popular claro o sea que la gente conozca esto porque de verdad es un negocio que no se conoce tanto y que finalmente tiene muchos potenciales o sea si quieres vender tu casa claramente con esto claro y haciendo ciertos cambios pequeños o sea yo he escuchado a mucha gente que me ha dicho no sé logre venir en mi casa en una semana claro o sea como que hacer ese tipo de cosas de verdad que ayudan sí hay que entender y motivarse y aparte que uno lo puede hacer solo y uno como comprador también o sea sabe que uno está viendo algo que realmente va a funcionar como decía al principio es como se va a vivir de inmediato claro es provechoso para todas las partes sí win-win muchas gracias la invitación lo pasé muy bien qué bueno ya vamos ahora a leer algunos comentarios que nos han mandado aquí los deco amigos sobre el tema de este capítulo y parta ahí don Rodrigo nuestro primer mensaje es se molla del C dice sacar todas las fotos y las cosas personales que estén muy limpias y ordenadas tener plantas para que llamen la atención bueno es el momento que hablamos en coloreto en coloreto sí dice mi casa la vendí en una semana buenísimo buenísima aquí yo tengo mamá de Alonso dice dejar la casa decorada como llegar y usar así la gente se imagina cómo quedarían los muebles hoy es que todo lo que hablamos coloreto muy bien aquí nuestra people aquí Zap724 dice con muebles que favorezcan los espacios que le aporten calidez colores que resaltan y plantas Javi Guajardo dice pintarla hoja blanca a veces solo eso basta ahora incluso hay pintura para hacer amigas sí eso es cierto se pueden pintar el otro día vi una de Zodimac que mostraban cuál era la marca y la persona pintaba genial me encantó bueno Benjamin Moore también tiene y súper buena sí mira Mariela Vera Urrutia dice creo que es muy importante que la casa se vea ordenada y limpia esto hará que se vea amplia es muy cierto como que partir por despejar es básico Yacarosa dice impecablemente limpia lo más minimalista muy iluminada y con detalles de plantas de plantas en los baños muy cierto Yumi Hidoy dice no invertir demasiado en arreglos porque después el que compra ve lo que hace si busca la forma de que y no dice nada mira aquí Dani Munos dice siempre veo casa en venta digo ¿por qué la gente es tan cachurero? jajaja por último para la foto es muy cierto hay que partir por despejar por despejar la casa ¿cierto? mira Titi Godoy dice sacar fotos atractivas limpiar y ordenar la casa para la foto y las visitas de interesados eso vamos don Rodrigo ahora con nuestra sección favorita Metinca bueno esta semana a mí Metinca los terrazas sin muebles ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? estoy impactamil ¿qué es eso de sin muebles? es que hay muchas muchas personas que dicen pucha yo tengo solamente un balcón no quiero tener muebles pero sí quiero tener una terraza bueno o un patio bueno es transformar tu terraza en un patio ¿cómo lo podríamos hacer? quizá poniendo alguna algún deck o sea una estructura de madera arriba de la cerámica poniendo también de esta pasto sintético y plantita a los lados y te queda como si realmente fueras una terraza sí buena idea incluso la parte para lo donde cae el agua poner como gravilla es muy pinteres pero eso me tinca todo el rato todo el rato pero sin muebles solo que sea como un paisaje como un paisaje porque de repente hay gente que tiene departamentos súper chicos y que dicen o que tienen balcones muy chicos y es como ¿qué hago acá? no me cabe ni siquiera una mesa claro pongamos plantas hagamos eso y de esa forma tienes un espacio lindo sales a la terraza que sea un jardín que sea un jardín un fumadero me gusta ¿y a ti don algo que te tinca esta semana? a mí me tinca colgar alfombras en las paredes como si fueran cuadros qué linda nosotros lo hicimos una vez pero con una casa muy grande pero ¿sabes qué? también lo he visto ahora hace poquito en Instagram como con alfombras pequeñas por ejemplo instaladas como respaldos de camas o como un cuadro en un living por ejemplo de repente ¿sabes qué? alfombras redondas quedan súper lindas estoy empastado sí y ¿sabes qué? me siento víctima es una buena es súper buena opción de repente a veces te sale más barato comprar una alfombra que comprar un cuadro claramente si uno quiere ver cómo está nada más bajo chic es muy bueno oye quedé empastado con tu con tu metinca esta semana sí metinca bueno vamos ahora con la sección favorita de la people Amiga No bueno yo en este capítulo quiero comentar sobre los cuadros muy altos lo he visto muchas veces y realmente Amiga No o sea como que tú miras hacia arriba el cuadro y como que te da tortícolis sí entonces la medida perfecta es que al centro del cuadro mida un metro cuarenta y cinco desde el suelo hacia el centro del cuadro claro esa es la medida perfecta ahora nosotros igual tenemos una medida como para los departamentos normales de dos metros treinta dos metros treinta y cinco son entre cuarenta a cincuenta sí desde arriba hacia abajo yo creo que pero ese no es no no es estándar ese es un estándar como con el tamaño que nosotros usamos de cuadro sí pero para que tengan usted una buena es una buena referencia es como uno cuarenta y cinco el centro del cuadro y debe quedar pero pero sí porque ya dejemos de ponga de poner de ponga te iba a decir es el labor el cansante dejemos de poner estos cuadros giga estos cuadros que están muy arriba de repente ponen un cuadrito enano y los ponen así como súper arriba que nadie los ve no sé quién los pone en verdad como no sé cuál es la intención pero eso amiga no oye donaldo y esto ha sido todo por hoy muchas gracias esperamos que les haya gustado chicos muchas gracias por comentar siempre por seguirnos síganos en nuestras redes sociales arroba el blog del decorador y compartan este podcast sí nos encanta ver cuando lo comparten en su historia nosotros también ahí compartimos alguno tenemos que más gente se entere de este podcast y bueno se nos vienen muchos más invitados sí tenemos tantos invitados hay unos invitados de ¿cuál es el otro mes? septiembre septiembre esto es como un perdido sí hoy sí que yo me voy a hacer pipí no se nos viene movido el podcast así que muchas gracias muchas gracias chao chao nos vemos chau